De generación en generación el baile del mestizaje ha impregnado con sus coloridos trajes y movimientos sincronizados. Los escenarios de Nicaragua, una pieza cultural valiosa que forma parte del folclor nicaragüense. En realidad el folclor en Nicaragua es súper rico. Nosotros somos uno de los países que tenemos una cultura completamente universal. Y eso viene desde nuestro antepasado. El mestizaje, por ejemplo, es un baile que se volvió tradicional y se pone en escena. Las compañías de danzas folclóricas todas las tienen dentro de su repertorio artístico. Se hace una representación de ese lujo que trajeron los españoles en las conquistas y que nos lo dejaron a nosotros. Porque los indígenas lo adoptaron primero como para mofarse, primero como para hacer un tono de burla, como se vestían las mujeres españolas. Pero vinieron los españoles, los hombres españoles y usaron estos medios como el brío, las plumas, para conquistar a nuestras indígenas. Y desde ahí donde nace el mestizaje. Como baile ya nosotros le pusimos nuestra propia música que es la marimba. Esta representación tradicional que ha perdurado por siglos se reconoce por sus trajes característicos que reflejan la influencia de los conquistadores españoles. Además se considera como una danza llena de romance y atenciones donde los conquistadores cortejaban a las mujeres indígenas y se produce lo que hoy conocemos como linaje mestizo. Las compañías de danza folclórica lo tienen en su repertorio, igual lo muestran con plumas, lentejuelas, algunos más exóticos, otros menos exóticos. Pero dentro de lo exótico está esa variedad y está esa riqueza cultural que es heredada de una conquista. Pero nosotros la hemos retomado más bien como parte de nuestra cultura y lo ponemos en escena de una manera muy rica y muy autóctona además. En Nicaragua pues ya lo que es el Ministerio de Educación creo que está gestionando mucho más la apertura de que los alumnos aprendan a bailar. Las danzas folclóricas nicaragüenses, porque el folclore nicaragüense no es solo la marimba. Las danzas folclóricas incluyen todo lo que es las regiones de nuestro país, como por ejemplo en el norte se baila Mazurquipolka, en el Pacífico se baila el folclore, nuestra costa atlántica que tiene su palo de mayo. Nuestras danzas folclóricas son muy ricas y muy extensas. Nora González, Noticias 12.